California siempre está en riesgo de incendios forestales, pero con ese calor extremo corremos un mayor riesgo de que esos incendios puedan hacerse grandes. Por eso hemos mandado a bomberos y camiones adicionales a comunidades por todo el estado para tener una mejor oportunidad de combatir cualquier incendio que pueda empezar.